Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La actividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM, sean todos cordialmente bienvenidos en este momento cuando son las 5 y 10 minutos de la tarde de este día lunes 16 de octubre del año 2023. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañan a tarde de hoy Gleyber Ramírez, también por allí está Mariana Parra en los controles. Dándole gracias primeramente al Dios de la vida por estar nuevamente aquí en Radio Natividad 101.7 95.7 FM en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios, estamos aquí conectados a partir de este momento, 5 y 10 de la tarde de este día lunes 16 de octubre. Vamos a escuchar una melodía y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Recordándoles que nos pueden escribir a través del 0424 704 1430 o también nos pueden llamar a través del 0276 343 1662. Ya regresamos. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira 101.7 95.7 FM. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos los que en este momento están en sintonía por primera vez de Radio Natividad y a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad. También queremos saludar a todas las personas que en este momento nos observan a través de la web en Argentina, en Guatemala, en Colombia, por supuesto en nuestro país Venezuela. Y por supuesto a la gente que en este momento está en sintonía desde Estados Unidos, allí conectados con Radio Natividad a través de nuestro canal de YouTube. Le damos la más cordial bienvenida a ustedes por estar allí conectados con nosotros. Recordándole que esta es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, desde aquí de San Cristóbal, generando este contenido para todos ustedes de evangelización. Y bueno, dándole gracias a Dios. A pesar de la circunstancia, a pesar de los momentos que podamos estar viviendo dentro de cada una de nuestras familias, dentro de nuestros hogares, el Señor tiene algo que nos puede dar esa esperanza de poder continuar en este mundo. Entonces, si usted en este momento se encuentra en una aflicción, en este momento se encuentra en una situación difícil, bueno, vamos a aclamarle al Señor y pedirle al Dios de Israel, al Dios de la vida que nos ayude, que nos dé esa fuerza, que nos dé esa oportunidad de poder cambiar nuestros pensamientos, nuestros criterios. Y dándole gracias a Dios, pues sabemos que vamos a tener grandes beneficios, no solamente para nosotros como personas, sino también como familia, como matrimonio, porque son cosas que nos hacen crecer. En estos momentos, pues podemos tener situaciones que no nos agradan, que podemos estar inmersos en situaciones que realmente no son provechosas, pero que el Señor tiene algo bueno en todo esto de lo que ocurre. Es solamente nosotros abrir nuestra mente y nuestro pensamiento para saber que el Señor está haciendo su obra y para ver la gloria, pues hay que pasar por el desierto. Así como Jesús también lo hizo en su momento, en su momento antes de ser crucificado, pasó por el desierto, duró allí también y para ser glorificado entre los hombres y para ser glorificado por el Padre. Entonces, así nos toca a nosotros, somos imagen y semejanza del Señor, somos imagen del Padre, de Jesús y también pues tenemos que cada día ser mejores, buscar desde lo más adentro que podamos tener, ser mejor. Que a veces no somos los mejores, somos los más pecadores de todos, pero el Señor tiene grandes obras con nosotros. Fuimos escogidos entre tantas personas para poder llevar la palabra, para poder seguir adelante. Y usted que nos está escuchando en este momento, usted que es sacerdote y profeta en su hogar, usted esposo que en este momento está allí en sintonía. Si estás pasando una aflicción, vamos a darle gracias a Dios y si está en este momento de alegría, pues vamos a darle gracias a Dios también por ello, porque eso fortalece. Eso también en cada momento, pues sabemos que el Señor quiere que nos purifiquemos y que busquemos esa santidad. Que en este momento estamos abatidos, que en este momento estamos con esa aflicción que puede estar hiriendo nuestro corazón, que puede estar un poco nosotros con esa turbulencia en nuestra mente. Pero el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Usted matrimonio que en este momento nos está escuchando, usted esposa, esposo que nos está escuchando por Radio Natividad, vamos a darle gracias a Dios por todo lo bueno que nos ha dado. Recordemos esos momentos que también de alegría que hemos podido vivir dentro del hogar. Esos momentos de alegría que hemos tenido dentro de esa vida matrimonial, para que eso nos fortalezca y nos dé esa nueva oportunidad de avanzar y de seguir. Y por eso queremos que ustedes, si están allí con su Biblia, vamos a proclamar el libro del Eclesiástico. Capítulo 51. Dice Salmo de Alabanza. Y quiero que ustedes lo anoten allí. Libro Eclesiástico, capítulo 51. Desde el 1 hasta el número 12. Yo te alabo, oh Dios mi Salvador. Te doy gracias, Dios y Padre mío. Voy a proclamar tu nombre, refugio de mi vida, porque me salvaste de la muerte, porque libraste mi cuerpo de la tumba, porque no dejaste que cayera en el reino de la muerte, me salvaste de las malas lenguas, de las calumnias, por tu gran amor me ayudaste, te pusiste a mi lado contra mis enemigos, contra los que querían quitarme la vida, me salvaste de grandes aflicciones, de angustias que me cercaban como fuego, de una hoguera que no podía apagarse, del fondo del abismo, de labios perfidos y llenos de mentiras, de las flechas de lenguas traicioneras, ya estaba yo cerca de la muerte, y mi vida casi en lo más hondo del abismo, miré alrededor y no había quien me ayudara. Busqué un apoyo, pero no lo había. Entonces me acordé de la misericordia del Señor y de su amor, que es eterno. El Señor salva a quienes a Él se acogen y todos los libran del mal. Alcé la voz desde la tierra, grité desde las puertas del sepulcro y oré, Señor, Tú eres mi Padre, Tú tienes poder para salvarme, no me abandones en el momento del peligro, en la hora del terror y la desolación. Te alabaré continuamente y te invocaré en mis oraciones. Entonces el Señor oyó mi voz, escuchó mi súplica y me libró de todo mal. Me salvó en el momento del peligro, por eso le doy gracias y alabo y bendigo el nombre del Señor. Palabra del Señor, Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo de alabanza, eso está en el libro del Eclesiástico, capítulo 51. En este momento lo que hicimos fue proclamar desde el 1 al 12. En el próximo segmento vamos a seguir proclamando esta lectura del Eclesiástico, capítulo 51. Salmo de alabanza. Ya regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Tachirán. 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Tachirán, 101.7, 95.7 FM, en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Hoy estamos proclamando el libro del Eclesiástico, capítulo 51, y dice Salmo de alabanza para las personas que en este momento están sintonizando Radio Natividad. En el segmento anterior estábamos compartiendo con ustedes el capítulo 51, lo hicimos del versículo 1 al 12. En este momento vamos a hacer el capítulo 12, el cual está dividido en letras también. Dice, den gracias al Señor. Este es el versículo 12a. Dice, den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Den gracias al Dios de la alabanza, porque su amor es eterno. Den gracias al protector de Israel, porque su amor es eterno. Den gracias al creador del universo, porque su amor es eterno. Den gracias al redentor de Israel, porque su amor es eterno. Den gracias al que reúne a los israelitas dispersos, porque su amor es eterno. Den gracias al que reconstruye la ciudad y el templo, porque su amor es eterno. Den gracias al que hace renacer el poder de la dinastía de David, porque su amor es eterno. Den gracias al que escogió como sacerdote a los descendientes de Sadoc, porque su amor es eterno. Den gracias al protector de Abraham, porque su amor es eterno. Den gracias al refugio de Isaá, porque su amor es eterno. Den gracias al Dios poderoso de Jacob, porque su amor es eterno. Den gracias al que eligió a Sion, porque su amor es eterno. Den gracias al rey de todos los reyes, porque su amor es eterno. Él ha dado su poder a su pueblo. Alabanza de todos sus fieles, de los israelitas, su pueblo cercano, alabado sea el Señor. Cuando yo era joven, antes de irme a recorrer el mundo, deseaba ardientemente recibir sabiduría. Ella vino a mí en toda su belleza. Yo la busqué hasta que di por fin con ella. Estaba en su punto, como racimo maduro, y en ella se alegró mi corazón. Yo seguí fielmente su camino, porque desde pequeño la había aprendido. En el poco tiempo que estuve escuchándola, aprendí muchas cosas. Someterme a ella me fue un honor, por eso doy gracias a quien me la enseñó. Decidí alcanzar algún bien, y no cambiarlo por nada cuando lo encontrara. Me enamoré de ella, y en ella tuve siempre fijada la mirada. Abrí la puerta de su casa, para abrazarla y contemplarla. La desee con toda mi alma, y la encontré en toda su pureza. Desde el primer momento me enamoré de ella, y por eso no la abandonaré. Jamás me apartaré de ella. Mi corazón ardía como un horno al contemplarla. Por eso la adquirí. ¡Qué gran tesoro! El Señor me concedió lo que le pedía. Por eso le daré gracias en voz alta. Gente ignorante, vengan a mí y vivan en mi escuela. ¿Hasta cuándo quieren privarse de todo esto y seguir sufriendo esta terrible sed? Esto les digo acerca de la sabiduría. Adquiéranla gratuitamente. Sométanse a ella. Acepten las tareas que les impone. Ella está cerca de quienes la buscan. El que se empeñe, la encontrará. Vean con sus propios ojos que poco he trabajado, y que gran descanso he logrado encontrar. Escuchen todo lo que aprendí en mi juventud, y así adquirirán oro y plata. Alégrense en mi escuela. No se avergüencen de mis enseñanzas. Lleve una vida recta, y Dios les dará oportunamente el premio. Bendito sea el Señor eternamente, y alabado sea su nombre por todas las edades. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Estamos en este momento proclamando el capítulo 51 del libro del Eclesiástico, para las personas que están allí en sintonía. Salmo de alabanza. Ese es el título de este capítulo. Salmo de alabanza. El buscar la sabiduría. A través del Señor, es a través. Y es que el Señor me concede lo que yo le pido. Si yo tengo un corazón contricto, si yo tengo un corazón realmente que el Señor me ha dado, esa oportunidad de ser mejor. de ser diferente. Por eso, pues, yo quiero que ustedes también estén allí en sintonía, y busquen el libro del Eclesiástico, capítulo 51, y lo podamos detallar en el próximo segmento, juntos, aquí en Radio Natividad. Ya regresamos. A esta hora, tú y yo, conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7 95.7 FM y estábamos proclamando capítulo 51 del libro del Eclesiástico y una de las partes que más me ha llamado la atención era que decía, en el capítulo 4, en el versículo 4 decía, de angustias que me acercaban como fuego, de una hoguera que no podía apagarse, del fondo del abismo, de labios pérfidos y llenos de mentiras, de las flechas de lenguas traicioneras, ya estaba yo cerca de la muerte, y mi vida casi en lo más hondo del abismo, miré alrededor y no había quien me ayudara, busqué un apoyo, pero no lo había, entonces me acordé de la misericordia del Señor y de su amor, que es eterno, el Señor salva quienes a Él se acogen y los libra de todo mal, el Señor salva quienes a Él se acogen, y dice en el versículo 8, entonces me acordé de la misericordia del Señor, no sé en qué momento, en qué situación estarán pasando en este momento, pero me acordé de la misericordia del Señor, tenemos que acordarnos de la misericordia de Dios, en este momento de usted que nos está escuchando, en este momento que nos está viendo a través del canal de YouTube, podemos tener los peores momentos, los peores instantes que podamos estar viviendo, pero si nos acordamos de la misericordia del Señor y de su amor, que es eterno, Él nos salvará y nos acogerá, porque es el Padre, porque Él nos ama, porque su amor es eterno, Él está allí pendiente para escuchar nuestras súplicas, y a este versículo 11, dice, entonces el Señor oyó mi voz, escuchó mi súplica y me libró de todo mal, me salvó en el momento del peligro y por eso le doy gracias y alabo y bendigo el nombre del Señor, den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno, den gracias al Dios de la alabanza, porque su amor es eterno, den gracias al protector de Israel, porque su amor es eterno, den gracias al creador del universo, porque su amor es eterno, porque su amor es eterno, el Señor, su amor es eterno, den gracias al Dios de la vida, al Dios de Israel, por tantas cosas que nos da, por aquellas maravillas que nos permite vivir, por aquellos momentos que nos permite llevar a cabo, den gracias al Redentor de Israel, porque su amor es eterno, al Dios de la vida, porque reconstruye la ciudad y el templo, porque su amor es eterno, den gracias al que hace renacer el poder de la dinastía de David, porque su amor es eterno, este es el Salmo de alabanza, capítulo 51 del Eclesiástico, está conformado por 30 versículos, del 1 al 30, y lo hemos proclamado porque al principio de este libro, pues estaba en una aflicción, estaba en una hoguera, estaba también alrededor, miraba alrededor y nunca sintió el apoyo de nadie, pero se acordó de la misericordia del Señor, y el Señor lo salvó, el Señor salva al que realmente pues lo busca, y en el versículo 13, en adelante hasta el 30, habla de la sabiduría, después de que lo salvó, de las aflicciones, del enemigo, de todas las aflicciones, de mentiras, también traicioneras, el Señor lo acogió, y lo salvó, y después nosotros como seres humanos, pues como esposos o esposas que nos están escuchando en este momento, pues hay que buscar la sabiduría, después de que el Señor nos limpió, nos purificó, nos salvó, ahora pues nos toca buscar de la sabiduría, vamos a escuchar una melodía, y en breve regresamos por aquí, por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, 101.7, 95.7 FM, en la zona norte, en el programa Tú y yo conociendo a Dios, ya regresamos. Tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, 101.7, 95.7 FM, cuando son las 5 y 41 minutos de la tarde, dándole gracias a ustedes por estar allí en sintonía de Radio Natividad. Bueno, y agradecerles a la audiencia, bendito sea Dios por la oportunidad que me brinda de verdad de poder compartir estos pocos minutos con todos ustedes a través de Radio Natividad, dándole gracias al Padre Celestial por la vida, por la grandeza de poder respirar y poder hacer cosas importantes, enmendar cada uno de nuestros errores, cada uno de nuestros fallos, realmente reconocerlos y de esta forma ir avanzando, ir caminando e ir conociendo a este Dios de Israel, a ir conociendo a este Dios que todo lo puede y que todo lo transforma. Sí, estábamos en los segmentos anteriores hablando del capítulo 51 del libro del Eclesiástico, y decía este es un salmo de alabanza donde pues el Señor hace también grandes obras pero esas obras las hace el Señor cuando uno pues lo busca, cuando uno siempre está allí atento, cuando esos momentos de circunstancias difíciles que podamos vivir no solamente en nuestra vida personal sino en nuestra vida conyugal, pues nosotros tenemos que clamar y pedirle al Señor y el Señor pues siempre se va a acordar, siempre va a tener esa misericordia dentro de lo que podamos vivir, dentro del hogar, dentro de la vida familiar. Dicha misericordia, dicha grandeza de Dios que el Señor pues la derrama, uno se la pide, ¿verdad? Y el Señor da esa misericordia a cada uno de nosotros, pero también nosotros debemos ser misericordiosos con nuestro prójimo. Nosotros le pedimos a Dios misericordia, pero también debo de manifestar esta misericordia que Dios me dio se la debo de manifestar a mi prójimo, a mi hermano, se la debo de mostrar para que esta misma misericordia, esta misma fiesta que hay en el cielo la podamos vivir aquí en la tierra. Misericordioso es el Padre Celestial y bendito sea Dios porque así como lo dice el Salmo 66 y cabe aquí, bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros amor. El Salmo 66, verso 20, no aparta de nosotros su amor, no aparta de nosotros la misericordia, no aparta de nosotros el perdón, no aparta de nosotros por muy mal que nosotros nos hemos portado o tal vez nos estemos portando, pero por muy mal que suceda, el Señor siempre tiene misericordia de ti porque tú eres tu hijo, tú eres el hijo de Dios, hermano nuestro, y Dios tiene misericordia de ti y de mí, de todos y cada uno de nosotros. Recordemos que el Señor también nos envía a ser Sal y Luz del Mundo y esta Sal y Luz del Mundo corresponde a qué tengo yo para poder ser Sal y qué tengo yo para poder ser Luz del Mundo. ¿Qué pasos estoy dando yo? ¿Cómo me estoy conociendo con Dios? ¿Cómo me estoy encontrando con Dios? ¿Cómo ha sido ese encuentro con Dios para dar pasos de fe, pasos de grandeza, pasos de Sal y de Luz, también pasos de misericordia? Sí, esa Sal y Luz, pues estamos llamados para ello, estamos llamados para cada una de estas cosas y bueno, ser testimonio de vida para otras personas. Pasamos por momentos de la vida que también pues en algún instante pues nos hacen crecer, nos hacen avanzar, nos hacen purificar nuestra vida matrimonial, nuestra vida conyugal, pero también pues el Señor está allí, allí al lado de ese desierto, esperándonos con los brazos abiertos. Es responsabilidad de nosotros, es responsabilidad de cada uno de nosotros decidir si nos quedamos allí en el desierto o acudimos a los brazos del Señor para, bueno, pasar a esa tierra buena, ese buen vino que el Señor nos tiene preparado para luego de este, de esta purificación. Todo este proceso es personal y por ello pues nosotros queremos de una manera muy especial invitarles para este próximo 28 de octubre a la gran noche de luz que se realizará en el estacionamiento de la, el centro comercial de la Nueva Jerusalén, aquí dentro de las instalaciones de Radio Natividad. Este es un evento en donde te marca la diferencia porque te permite encontrar si tú así lo deseas cara a cara con el Señor, cara a cara con el Dios de la vida, con Jesucristo presente. Siempre está Jesús presente en la Santa Eucaristía, pero este día te permite renovar las fuerzas mediante el alabanza, mediante encontrarse con el Señor, con la Santa Eucaristía, con el rezo del Santo Rosario, con todo lo que está preparado para que usted disfrute, para que usted aprenda, para que usted se encuentre, para que usted renove las fuerzas en este Cristo que nos forza, nos fortalece a todos. Este 28 de octubre estaremos en las instalaciones de Radio Natividad en el Centro Comercial de la Nueva Jerusalén con la Gran Noche de Luz. Un evento que es característico de Radio Natividad, un evento en el que Cristo Jesús se hace presente una vez más a su pueblo. Se hace presente mediante cantos, se hace presente entre todos nosotros como hermanos para que nos encontremos con Él, para que descarguemos en Él, para que dejemos todas nuestras cargas allí con Él, para que nos encontremos con Él y tengamos ese momento de poder pues jurar, agradecerle, de poder darle gracias por todo lo que está sucediendo, darle gracias, aunque no entienda, pero darle gracias por todo lo que está sucediendo, por todo lo que me ha permitido vivir y encontrarme con Él en este momento precioso en donde el Dios de Israel se hace presente en el escenario donde el Dios de Israel se hace presente en esa noche de luz para decir que Él es la luz del mundo, Él es la luz del mundo, yo soy la luz del mundo dice el Señor, Él es la luz del mundo y nosotros sus seguidores, nosotros esa lámpara encendida para cada uno de todos nosotros, para cada uno de los hermanos. Sí, la luz del mundo como dice en Juan 8.12 dice, bueno, yo soy la luz del mundo y así nos lo dice el Señor, yo soy la luz del mundo y por eso es que el día 28 de octubre los invitamos para que vengan aquí a Radio Natividad, al Centro Comercial de la Nueva Jerusalén para que vivamos juntos esta noche de luz donde pues con alabanza, con mucha prédica pues también vamos a encontrarnos como hermanos, recordando que la salvación pues en conjunto, en equipo, a través de estar como hermanos unidos, solo pues nos perdemos, solo no vamos a alcanzar esos pasos firmes que el Señor quiere que nosotros demos, seguiremos siendo esos niños tomando leche, pero si vamos a una comunidad, nos congregamos, buscamos de la ayuda de otras personas que también han podido vivir situaciones difíciles dentro de su vida matrimonial, dentro de su hogar, pues vamos a nutrirnos y a través de la palabra pues vamos a ver la gloria de Dios que eso es lo que cada uno de nosotros pues queremos, ver la gloria de Dios a través de los testimonios que podamos dar luego, en este momento puede ser que no seamos testimonios en algunas cosas, usted que nos está escuchando, nosotros, cualquier persona dirá yo no soy testimonio, pero el Señor está preparando el camino, el Señor está preparando el momento para que usted sea esa luz también para otro matrimonio, para el Señor está preparando el escenario y téngalo por seguro que el Señor no te va a dejar solo. Creo que con esto vamos a un corte musical, aún todavía no, continuamos entonces en la sintonía de Radio Natividad, agradecerles a ustedes que están allí reportando la sintonía y agradecerles a ustedes que están escuchando atentamente, es el 28 de octubre, o sea, este fin de semana próximo, el próximo sábado estaremos, de este sábado en 15 días, estaremos realizando este evento para la gloria y la manifestación del mismo Dios Padre Celestial, de este Dios de Israel que tiene poder, el mismo que hizo a través de Moisés, abrir el mar en dos para que el pueblo caminara, ese mismo Dios es el mismo de hoy y de siempre, es el mismo de hoy, es el mismo en el que le podemos ver a través de la Santa Eucaristía por medio de su hijo, nadie va al Padre si no es por el Hijo dice el Señor y cada vez que estamos presentes en la Eucaristía y que el sacerdote levanta ese cáliz y levanta esa copa y levanta la patina y levanta el cuerpo de Cristo Jesús, nos hace recordar que el Señor está presente por ti, por mí, por todos, nos hace conocer, abrir nuestros ojos para que disipe toda tiniebla que hay en cada uno de nuestros corazones, que hay cada uno en nuestro ser realmente, son muchas las cosas que hay que ir quitándonos, es mucha la maleza que hay que ir quitándonos, pero una a la vez, vámonos quitando una maleza a la vez, la que usted desee, pero es decisión de cada uno de nosotros. y esa decisión pues tenemos que tomarla para poder avanzar y para poder seguir. De verdad que este capítulo eclesiástico, de verdad que son cosas que uno puede vivir, porque primeramente en los primeros versículos es la aflicción que puede vivir cualquier persona, que puede vivir cualquier matrimonio, pero a partir del versículo 8, dice, me acordé de la misericordia del Señor, ya viene otra etapa donde usted pues la embarró hasta el capítulo 7, hasta el versículo 7, fue mentiroso, ultrajo, fue, usó la palabra de Dios para otras cosas, pero en el 8, se acuerda y dice, me acordé de la misericordia del Señor, allí donde viene ese gran milagro que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros, no quedarnos en los primeros siete versículos, no, vamos a partir del 8, donde dice, me acordé de la misericordia de Dios, cuando estaba abatido, cuando estaba en la aflicción, me acordé del Señor, me acordé de la misericordia que el Señor tiene, y es que, usted que nos está escuchando en este momento y nosotros que estamos aquí en cabina, pues, también tenemos que dar ese paso importante como es de saber que el Señor tiene grandes cosas para nosotros, que tiene grandes escenarios donde tenemos que ir a dar testimonio, donde vamos a dar también esa palabra, hacer luz para otras generaciones que en este momento pues nos están escuchando y nos están viendo. Esa misericordia es lo que Dios quiere hacer contigo, es transformarte, pero mira, Él es tan respetuoso, Dios es tan respetuoso, tan respetuoso que toca la puerta a ver si tú decides abrirle la puerta a Él, y es tan respetuoso el Señor que hasta que tú no decides buscarle, de hecho, Él dice en su palabra, vengan a mí los que están cansados, pero vengan, o sea, es una acción, es una decisión, yo decido ir, yo voy y el Señor me da esa promesa, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré y haré carga y haré ligera su carga, para que eso suceda tengo yo que tomar la decisión de ir, no importa cuán pesado estemos, no importa cuán triste nos encontremos, o cuán adversidad haya, lo importante es tomar la decisión e ir, toma el paso, mira, te invitamos de verdad, te invitamos a vivir la experiencia de fe, te invitamos de verdad a vivir ese encuentro personal con Cristo Jesús, como inicialmente, así como lo dice la palabra, entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu padre que te ve en los secretos te premiará en público, entra en tu habitación, cierra la puerta y tu padre que te ve en los secretos te premiará en público, haz allí la oración por excelencia, padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ve a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona Señor nuestras ofensas, perdona Señor mis ofensas, como también yo perdono al que me ofende, no me dejes caer en la tentación y líbrame de todo mal, amén. Esta oración por excelencia, padre nuestro, y nuestro porque no estás solo, estás acompañado bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios y el Espíritu de Dios se forma parte integral del Padre celestial, padre nuestro que estás en los cielos, en la dimensión en donde todos queremos estar, en el cielo, pero también podemos vivir el cielo aquí en la tierra porque le decimos que estás en los cielos, también en la tierra, también en la tierra podemos vivir esa gracia y esa misericordia del Señor, padre nuestro, padre nuestro, padre celestial, ten piedad y misericordia de mí, ten piedad y misericordia de mí, padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ese reino de alegría, de gozo, de prosperidad, de abundancia, ese reino de tranquilidad, de paz, ese reino de honestidad, este reino de verdad, de justicia, de redención, de misericordia, de perdón, de alegría, este reino de disfrutar, ese reino que nosotros vemos, que queremos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, con la mitad del Padre nuestro volvemos, no, ya, ya, ya se nos acabó el tiempo, entonces, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy, hoy, el pan de cada día, danos hoy, perdona nuestras ofensas, porque me equivoco, perdona mis ofensas, las mías, perdóname, porque yo me equivoco, cuando hiero, cuando miro, cuando callo, cuando insulto, cuando, bueno, cuando digo mentiras, perdona mis ofensas, así como también perdono a quien me ofende, ese hermano, ese prójimo que tengo a mi lado, el Señor dice más de 70 veces 7, ¿verdad? Perdona mis ofensas, así como perdono a quien me ofende, no me dejes caer en la tentación de volver a cometer los mismos pecados de siempre, no me vuelvas a dejar, no permitas que caiga en tentación de volverlo a cometer, y líbrame de todo mal, amén. Amén. Bueno, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Nos acompañó en la parte técnica Cleiber Ramírez y Mariana Parra, detrás de los micrófonos, Andreina Camargo y Luis Martínez. Recordándole que a las 6 y 15 estaremos con el Santo Rosario y a las 7 y 30 en la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Feliz tarde. Mi corazón es tuyo hoy, mi alma entera clama a ti, y tu presencia, buen Señor, está en mí. que cambies mi vida y sé que es mucho pedir más para ti. No hay nada imposible. Yo soy el barro y tú eres el parero, haz que mi vida cambie de nuevo con tu Espíritu en mí. Yo la madera y tú el carpintero, yo el alumno, tú el maestro, el que me enseña a ser feliz, el que me enseña a vivir. Mi corazón es tuyo hoy, mi alma entera clama a ti, y tu presencia, buen Señor, está en mí. Mi corazón es tuyo hoy, mi alma entera clama a ti, y tu presencia, buen Señor, está en mí. que cambies mi vida, sé que es mucho pedir más para ti. y no hay nada imposible. Yo soy el barro y tú eres el parero, haz que mi vida cambie de nuevo con tu Espíritu en mí. Yo la madera y tú el carpintero, tú el alumno, tú el maestro, el que me enseña a ser feliz, el que me enseña. Nunca me has teñado y nunca me dejarás. Tu amor es mi fuerza, es mi faro en alta mar, Señor. Nunca me has dejado y nunca me dejarás. He puesto en ti mi confianza, bendito príncipe de paz. Yo soy el barro y tú eres el parero, haz que mi vida cambie de nuevo con tu Espíritu en mi Señor. Yo la madera y tú el jardinjero, yo el alumno, tú el maestro, el que me enseña a ser feliz, el que me enseña a vivir. Conociendo a Dios Con Andreina Camargo y Luis Martínez Hasta el próximo lunes.